Música Juega, te apuesto, te apuesto, que te va a gustar Tu pasión, yo ayer me quedé apostando Yo también, Mariano Sí, pues ayer me decía Yo dije ayer que te habías quedado apostando con Carlitos Que estaba mal, por eso que no estuviste acá conmigo Así es, nos quedamos apostando con el Carlitos Pues mi bebé, ¿tú cómo estás? ¿todo bien? Bien, porque ahora tenemos que apostar Chichi Casanova Por la selección peruana de fútbol Seguimos apostando Digamos, en camino hacia la Copa Kirin Viajaron los 20 jugadores Se quedó en Lima Toñito González Con el dolor de su corazón Como dijo Sergio Marcarián Pero lo importante es que Marcarián Ya definió su once Su equipo que va a arrancar Así que Por lo menos faltan piezas Que seguramente después ingresarán Digamos, no, Farfán está jugando Pero Pizarro Por ahí el caso de Paolo Guerrero Si se recupera Pero ya está delineando un equipo Ya está delineándolo Y en todo caso pues nuestra selección El día de ayer realizó su último entrenamiento en la Videna Y hoy Mariano Naranjo Están partiendo hacia Japón Para jugar la Copa Kirin La mejor de las suertes En todo caso, como siempre, les deseamos A nuestros muchachos La selección nacional Realizó su último entrenamiento Previo a lo que será Su participación En la Copa Kirin La sorpresa Fue la decisión Del técnico Sergio Marcarián De dejar fuera De esta convocatoria A Antonio González Llegamos hoy con 21 21 de esa lista De 30 O de 29 No me acuerdo cuántos eran Y tuvimos que eliminar a uno Que va a ser Toño Ya lo he dicho Con todo el dolor del alma Porque es un jugador Que ha trabajado igual que los demás Y se merece igual Pero como es una zona Donde quedamos muy cargados Ahí con Balvin Y con Bayón Hemos decidido por esta vez Que Toño quede al margen Pero lo vamos a seguir teniendo en cuenta Para otro ¿Cómo va a ir? Bien, muy bien Anoche hablé con él Porque la decisión fue de ayer Y bueno Se la comuniqué también A los dirigentes Porque había que bajar uno Porque los pasajes son 20 Así que No hubo más remedio Con todo el dolor del alma Toñito quedó fuera de la nómina Ya que a la ciudad nipona Solo podían viajar 15 nacionales Y 5 extranjeros Por lo que el mago optó Por Joseph Mirbayón Y Adán Balvin Si no hay grandes novedades Iniciarían Lisman Reboredo Acaciete Vilches Rabanal Balvin Ramírez Cruzado Advincula Farfán Cueva Pero Chiroque seguramente va a entrar Porque El interés mío es verlo Porque van a entrar todos O sea Entre los dos partidos Voy a tratar de que jueguen todos Esa es la verdad El profe tiene bien estudiados A los rivales Y los muchachos también Carlos Lobatón Volante con experiencia Sabe a quienes se enfrentarán Si son veloces Son disciplinados Estáticamente Y basan su juego En potencia física Es un rival Que tiene su A ver Sus mayores bondades En la velocidad Con que pasa el ataque Cuando recupera Su alquero Cuando recupera En la última zona Si te agarran abierto Hacen daño Son muy rápidos Para pasar la mitad De la cancha Que tiene Para mí Como máxima figura Un lateral izquierdo Excepcional Un chico Pierna de lucha Pero que centra Muy bien de izquierda También Agatomo Creo que se llama Me parece que juega En el Inter Un jugador La verdad Me llamó muchísimo La atención Tiene un chico Onda Que juega Detrás del 9 Ellos juegan 4-2-3-1 Con ese chico Onda Detrás del 9 Una zurda Bien interesante Perú enfrentará Japón Y República Checa El próximo 1 y 4 de junio Respectivamente Los 11 tenemos que correr Y tenemos que recuperar La pelota Y después jugar Esa es la consigna La consigna es No dejar jugar al rival Y jugar nosotros Entre el 8 y el 15 Estará el plantel en pleno Preparándose ya Para lo que será La Copa América